Música Tengo mucha confianza en el futuro económico de nuestro país. Me quedan muchas lagunas, pero bueno, creo que sí, que nos va a favorecer. Esta unificación ha sido muy necesaria. Unificación monetaria, lo mejor que hicieron. El ordenamiento monetario es uno de los temas más comentados por estos días en la calle. Hay mucha expectativa, preocupación. Y es que la gente se pregunta, ¿qué pasará? ¿Por qué ha de ocurrir en este momento? ¿Cuáles son sus beneficios? Ante estas dudas, hoy te respondemos. Siga con nosotros, el Desde Cuba. Mucho se cuestiona. No quiero decir mucho, pero no poco se cuestiona. Si este es el momento para enfrentar la unificación monetaria y cambiaria. Yo digo lo siguiente. La economía mundial, de la que nosotros no podemos estar ajeno. Más aún, con una economía abierta, muy dependiente a las importaciones y de sus ingresos a las exportaciones, pasa por una crisis que todos reconocen que no tiene panagón en los últimos años. El mismo Fondo Monetario Internacional, y con eso creo que hay consenso, que tiene la punta a su referencia en la crisis de los principios de los años 30, el siglo pasado, donde la economía creció más o menos un 5%, y los cronópticos en esta todavía son inciertos, pero ronda también dicha magnitud. A ello agrega la situación que nos está afectando el COVID, que nos afecta a nosotros y enternamente. Y voy a hacer una situación, afecta hasta las exportaciones. Ante esta situación hay productos que no tienen cabida, por ejemplo, las exportaciones, errores, etc. Es decir, no tienen cabida porque se contraen los mercados. En este momento están en una situación donde existe contracción de los mercados. A eso vamos a sumar el bloqueo. El bloqueo está ahí. El bloqueo está a diario y está presente. Yo digo, en muchos aspectos de nuestra vida. Está presente en muchos aspectos del individuo, los productos, la escasez de algunos productos, y en otros aspectos que no solamente se manifiestan en escasez del producto, sino inconveniencias que tenemos para poder acceder a otros insumos, para poder producir, etc. ¿Esta situación que tiempo dura nada? Bueno, aquí no hay consenso. Unos plantean que se va a demorar. Hay vaticinos muy fórentes, muy fórentes, que se plantean que se va a demorar en el tiempo. Otros son más optimistas y se plantean que dentro de dos o tres años se empiece a reactivar la economía. Pero nosotros en medio de este escenario, nos hemos propuesto que tenemos que hacer avanzar la economía. Sin confiar este entorno, tenemos que hacer avanzar la economía. Y para hacer avanzar la economía, necesariamente tenemos nosotros que reformular nuestro modelo económico. Tenemos que estar en la capacidad de, ante los obstáculos que se nos presenten, buscar las alternativas más propicias, que nos puedan allanar el camino, a que en un periodo relativamente corto, digo, relativamente corto, no es mañana, podamos avanzar hacia nuestro desarrollo tal como nos hemos planteado. Creo que tenemos condiciones para ello. O sea, tiene condiciones para ello porque existe un consenso social. Un consenso social en torno a la dirección del país. La dualidad monetaria surgió en los 90. Con el derrumbe del campo socialista, la crisis del periodo especial y la organización de la política de bloqueo de los Estados Unidos, el presupuesto del Estado y de muchas empresas tuvo una caída significativa de sus ingresos. El escenario era complejo y esta medida fue algo así como una tabla de salvación a la que agarrarse. Anita, pero como se necesitaba dinero fresco y con el objetivo de evitar la devaluación de las monedas y el desempleo, el gobierno cubano aumentó entonces el número de subsidios. Si bien cumplió su propósito, a la larga se convirtió en un mecanismo de regulación económica para las empresas y generó muchísimas distorsiones en la economía. Y es que hoy resulta casi imposible medir la calidad de las empresas. Mientras, el cambio de uno por uno entre el CUC y el VCD genera una dinámica irracional. Por un lado, se abaratan las importaciones y por otro lado, se encarecen las exportaciones. Una situación totalmente contraproducente. Todavía no han subido el salario y están unos presos infinitos y no se ve ninguna respuesta acerca de eso. Quiere decir que todavía hay muchas cosas que se han hablado que va a suceder, que no ha llegado a suceder y hay muchos cambios que han venido, como en los agros que hoy una corte vale 20 pesos y cuando realmente es ley de la pizarra es a 4 pesos la libra. Creo que, aunque ya nos han explicado que por sí mismo no va a resolver todos los problemas, pero es una forma de viabilizar muchas soluciones. Es una cuestión de necesidad económica, de necesidad del país. Ojalá que ya este sea uno de los panzos grandes que podamos dar hacia el futuro. Con una sola moneda y con el posible aumento que vamos a tener, ya yo pienso que haya algo de mejoría, algo de mejoría. No es un secreto, los salarios van a aumentar y también los precios. Muchos se cuestionan si el dinero será suficiente para satisfacer nuestras necesidades y además pagar la canasta de referencia de bienes y servicios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con el ordenamiento monetario se prevé resolver las imperfecciones de la economía. Su impacto no solo se circuncribe a las empresas, sino también a cada familia cubana. La población tiene que tener claro que su memoria depende a como marcha la economía. Es decir, las riquezas no salen de la nada, ni la actualiza, ni la unificación monetaria por sí nos va a crear más recursos. La unificación monetaria nos va a permitir una redistribución del ingreso. Van a estar mejores condiciones que actualizas. En principio vamos a avanzar por una deuda que se tiene, una deuda pendiente, que es la famosa pirámide invertida, que sube de media hora desde el 90 con el periodo de pesa, la pirámide invertida. Creo que se ponen mejores condiciones a la estructura de los salarios y lleva el mensaje a mayor trabajo, mayor calificación, mayor responsabilidad, mayor ingreso. Los ingresos que están previstos en la reforma del salario permiten enfrentar a la población la devaluación que va a existir. Los salarios van a crecer a una magnitud significativa, que se ha dicho 4,9%. Y el 4,9% no es que cada trabajador piense que su salario se multiplica por 4,9, sino que es una media. Es decir, hay salarios que se van a incrementar 8,9 veces. Y otros se incrementarán 3,4,5 veces. Es decir, que es una media. Las jubilaciones, desde el punto de vista de nuestros pensionados, no se quedan desagarrados. Si con el enfoque este, se ha recompuesto también desde el punto de vista el sistema de jubilaciones. La asistencia social también se mueve, porque se mueve el gasto de la población. Y siempre tomando como referencia, es decir, en sentido general, vamos a decir, nadie sabe, la población no sabe, no sabe, hay núcleos que son vulnerables, que no podemos obviar. Digamos un ejemplo, puede ser un núcleo de 5 personas, trabaja una persona, el hombre, la esposa, tiene que atentarse. A ver, a un familiar muy mayor de edad, tiene otra persona que tenga algún impedimento, etc. Y con el incremento, con el salario de ese trabajador, él no podrá hacer frente a eso. Y ahí viene el otro, la asistencia social. Es decir, ante los grupos vulnerables, que el salario no les permita tener una, desempeñar, que no les permita adquirir los bienes mínimos, etc., pues viene la asistencia social, que también se incrementa. Es decir, todos los ingresos se incrementan en correspondencia al incremento de los precios que se derivan de la devaluación. ¿Y qué pasa con ese que guarda sus ahorros en CUP? Este tema ha provocado muchísimos comentarios en nuestro sitio, amor. Así como lo dice Sanita, Junior, por ejemplo, dice, Rafael dijo, Le propongo que veamos el siguiente material donde explica realmente qué ocurrirá con las cuentas en CUP. ¡Suscríbete al canal! La transformación económica en Cuba será un proceso complejo, dinámico y gradual. Obviamente, los resultados no se verán de un día para otro. Este tema, Anita, sin dudas, tiene muchísimo de qué hablar. Por eso, te recomendamos que nos dejes tus inquietudes y preocupaciones. De hecho, te aseguramos que trataremos de darle respuesta a todas estas interrogantes en el próximo programa, donde volveremos a hablar sobre el ordenamiento monetario y su impacto en el desarrollo de la economía y sociedad cubanas. Recuerden mantenerse informados con Cuba Debate y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!